Y vamos a continuar de inmediato hablando de política, nos acompaña nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados que hoy rindió su cuenta pública. ¿Cómo está, Diputado Soto? Bienvenido. Hola, Davor. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, respecto a su cuenta pública, ¿cuál es el balance que hace usted estos primeros cuatro meses al mando de la corporación? ¿Se puede trabajar en un país tan polarizado con los diputados o no? Bueno, esa es justamente la pregunta que quisimos responder con gran parte de los énfasis que hicimos en nuestra cuenta pública, Davor. Yo creo que nuestro país efectivamente está en un momento de un clima de tensión, de polarización y de violencia que me preocupa, que me preocupa. Creo que el plebiscito, donde todos tenemos nuestras legítimas posiciones, ¿verdad? Va a mostrar una foto, además, el día posterior con un país posiblemente dividido. Y eso dificulta las cosas para continuar hacia adelante. Por eso nosotros hemos dicho que es necesario un acuerdo transversal por la reunificación de Chile. Un acuerdo nacional. ¿Y eso cómo se concretaría, Diputado? Bueno, yo pienso que es importante relevar lo que fue, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre. En el acuerdo del 15 de noviembre, los mismos sectores políticos cuestionados por la sociedad asumen la responsabilidad de conducir y dar una salida institucional a una crisis social. Un país dividido, un país con violencia, un país con un estallido social. Y se produce este camino que es el cambio a través de un proceso constituyente. Y creo que el 5 de septiembre probablemente estemos en una situación, al menos políticamente, similar. Pero no va a estar la presión de la calle. No necesariamente social. 15 de noviembre. Pero ojo, que la democracia y la paz social no están garantizadas. Y por lo tanto, lo responsable políticamente, creo, es que nos podamos extraer de nuestras legítimas posiciones. Yo estoy por el apruebo, voy a votar, voy a defender con convicción el apruebo, porque creo que es el piso mínimo para avanzar en ese estado social y democrático de derechos que el país necesita. Pero al mismo tiempo, mi rol de presidente de la Cámara me obliga a mirar esto un poco más en perspectiva, ver los dos escenarios con posterioridad y ponernos en ambas situaciones. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Chile y dar la tranquilidad a los chilenos de que gane el apruebo o gane el rechazo, no vamos a permitir que este país se vaya a un abismo. Y que tenemos que seguir adelante con las instituciones, con la democracia, con el parlamento, con el gobierno. Y eso significa que si gana el apruebo, vamos a necesitar un acuerdo y construir las mayorías para implementar esa nueva constitución. Y también para hacer las correcciones y mejoras que sean necesarias, porque, como bien se ha dicho, por parte de la propia presidenta Bachelet, no es perfecta, pero bien se parece a lo que muchos de nosotros soñamos. Y eso significa que se puede mejorar. ¿Pero usted cree que está a la disposición para darse la mano desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano ahí en la Cámara de Diputados? Pensando en lo que ocurrió hoy día en la tarde nomás, que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tiene el respaldo ni siquiera de su propia coalición para un proyecto presentado desde La Moneda. Bueno, yo creo que, de hecho, en el acuerdo del 15 de noviembre no estuvieron todos los partidos. Estuvo la gran mayoría. Pero el Partido Comunista no estuvo. ¿Va a estar ahora? Por eso lo digo. Eso estará por verse. Nuestra convocatoria, nuestro llamado, no es solamente a la Cámara de Diputados, es a todo el mundo político, es al gobierno, es al Senado. A que nos sentemos a dar esas garantías que el país está esperando. Porque, además, si nos encontramos en el otro escenario el día 5 de septiembre, que no es el que yo espero, no es el que yo quiero, pero que puede ser una posibilidad y es que gane el rechazo, bueno, vamos a tener que dar garantías, entonces, de cuál va a ser ese nuevo camino de cambio constitucional, esa nueva hoja de ruta. Y fijar las reglas del juego. Yo comparto el criterio del presidente Gabriel Boric. Me gustaría que, efectivamente, sea una nueva convención o algo parecido, de manera lo más participativa y representativa posible. De manera tal de que eso le dé garantías al país. De que esto no va a ser una cocina, que no va a ser un acuerdo entre cuatro paredes en el Congreso, o en una especie, ¿verdad?, de comisión de expertos. No. Pero las reglas del juego se tienen que fijar en un acuerdo que le dé viabilidad, porque ese nuevo camino constitucional tiene que validarse en el Congreso a través de una nueva reforma constitucional. Y eso requiere un acuerdo. Sí, pero ¿usted cree que el país está de acuerdo en renovar una convención constitucional viendo las encuestas que entregaban una baja confiabilidad a la convención constitucional que terminó de legislar el 4 de julio? Y, además, viendo todo lo que se provocó por el acceso a los independientes, los partidos políticos. Usted es militante de uno. Así es. Y quedaron fuera en su gran mayoría. Se le dio paso a los independientes. ¿Se debe repetir eso mismo, además, con 15 escaños reservados? Yo creo que, a ver, no necesariamente en las mismas condiciones. Y eso es lo que justamente hay que conversar y acordar. En este acuerdo que usted propone. Porque hay cosas muy positivas en las cuales no podemos retroceder. La paridad. La paridad es algo en lo cual no podemos retroceder. La participación de los pueblos originarios es algo en lo cual no podemos retroceder. Y los independientes tienen que estar, por cierto, pero hay que revisar efectivamente bajo qué condiciones y reglas. Porque, evidentemente, que algunos de los problemas que se generaron en el funcionamiento de la convención tienen que ver con eso también. Entonces, si no queremos repetir los mismos errores, bueno, veamos efectivamente qué es lo que vamos a tener que corregir. Ahora, si hay otras opciones, si hay otras propuestas, bueno, pongámoslos todos sobre la mesa, discutámoslos de forma transparente, de cara a la ciudadanía y acordemos lo que creamos, la mayoría que sea mejor para el país. Yo veo hoy día un espacio bastante dialogante, al menos desde el socialismo democrático hasta la UDI. Un espacio que perfectamente nos puede dar los dos tercios que se requieren para hacer cualquier camino. ¿Eso dejaría fuera a parte del Frente Amplio, a parte de los comunistas y a los republicanos? Yo espero que en esto estemos todos, porque finalmente el 5 de septiembre se acaba, ¿verdad?, la decisión binaria que vamos a tener que tomar entre apruebo y rechazo. Y ahí nuevamente el único plan que vamos a tener se llama Chile. Y ahí tenemos que volver a unirnos y yo espero que nos sumemos todos. Ojalá logremos un acuerdo desde el PC hasta republicano. Pero si no, lo más amplio y transversal que se pueda. Diputado, en otro de los temas que usted tocó hoy día en su discurso en el Congreso en esta cuenta pública es que le dijo al presidente Boric, o le recordó que lo tenía detrás suyo, que vaya a la Araucanía. ¿Por qué cree que en cuatro meses el presidente Boric no ha ido todavía a esa región que es una de las más conflictuadas del país? Sí, bueno, la verdad que es algo que me salió desde bien adentro. ¿Le dijo algo al presidente Boric después? No, no es un emplazamiento, Davor. Mucha gente a lo mejor lo tomó como un emplazamiento al presidente. No, es una convicción y una opinión propia que me formé en la visita que yo hice personalmente como presidente de la Cámara hace un par de semanas atrás a la Araucanía. Me junté con el gobernador regional, con el alcalde de Temuco, con la agrupación de alcaldes de Mayeco, con los fiscales regionales, con el general Slater a cargo del Estado de Excepción, con las policías, con comunidades mapuches de distintos sectores y localidades de la Araucanía. Y ellos le piden que vaya al presidente. Y la convicción es que eran paz social, pero se sienten abandonados por el Estado. Y me dijeron, por favor, transmítela al presidente Boric, que acá lo necesitamos, que venga. Entonces, mi sugerencia fue simplemente esa. El presidente ya dijo que va a ir, no ha dicho cuándo. Cuando tome esa decisión, por cierto, que será la más adecuada, eso lo tiene que definir él. Y ojalá que vaya con buenas noticias, con inversión social, con un plan de seguridad que le entregue certeza a las personas y con un Estado que, en definitiva, le va a tender una mano amiga a todas las familias que hay, lamentablemente. No de ahora, de hace mucho tiempo. Si es un tema histórico, de verdad, que se viene arrastrando de muchos años. Y donde la gente de verdad se siente abandonada. El nivel de pobreza, el nivel de pobreza extrema que hay, sobre todo en la zona de Mayeco, es fatal. Diputado, ¿y por qué decidió interpelar directamente al presidente Gabriel Boric y no le envió este recado a través del ministro Giorgio Jackson, que se supone su contraparte con el Ejecutivo, o acaso la relación no es de las mejores? No, si tenemos una buena relación con el ministro Jackson, ha mejorado bastante. Pero son relaciones más bien que tienen que ver con los trámites legislativos que con la contingencia política. En este caso, obviamente, que lo que ha hecho el ministro Jackson, creo, es acompañarse mucho más en su función legislativa de los ministros sectoriales. Hoy día los ministros van a conversar con las bancadas, van a las comisiones a defender su proyecto. Y eso es muy positivo porque hay mucha mayor presencia del Ejecutivo en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general. Pero quizás hay que poner hoy día el énfasis, quizás no necesariamente o únicamente en la presencia, sino que también en la comunicación y en la coordinación para evitar, por ejemplo, que pase lo que ocurrió hoy día con el proyecto de infraestructura crítica. Desde su punto de vista está ahí la responsabilidad hoy día de por qué se cayó el proyecto de veto de infraestructura crítica, donde hubo un respaldo del socialismo democrático, pero incluso varios partidarios del gobierno de Gabriel Boric, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, no votaron por él. La derecha, ¿para qué decir? Casi no tuvo ningún voto a favor. Mire, yo he sido bastante enfático, Davor, y lo fui en mi cuenta pública. Los temas de seguridad pública, porque estamos en la crisis de seguridad pública más grave en la historia republicana de Chile, deben ser enfrentados sin complejo ideológico y con absoluto pragmatismo y sentido común. Y mi llamado permanente a la izquierda y a la centroizquierda es a salir de las trincheras ideológicas para dar soluciones concretas a los chilenos y chilenas. Y cuando el gobierno plantea un estado de excepción, o cuando el gobierno se suma, por más que se haya sumado al final a la tramitación de infraestructura crítica, es porque el Estado y el gobierno necesitan esta herramienta para entregar seguridad en la macro zona sur. Y lo mínimo que uno espera es que, por lo tanto, apoyemos al gobierno en esta tarea, ¿verdad? Y por cierto que ese es el llamado general que hacemos. Pero en este tema particular, Davor, creo que la principal responsabilidad de que se haya caído el proyecto de infraestructura crítica es de Chile Vamos. Chile Vamos, en este caso, actuó irresponsablemente, porque por hacer un punto político y un daño al gobierno, terminó dejando sin esta herramienta al Estado. Y finalmente, quienes pagan la cuenta respecto de esa decisión son los habitantes de la macro zona sur que se quedan sin esta herramienta de protección y de seguridad. Y hoy día será el gobierno, por tanto, el que tomará la definición de cómo seguir hacia adelante y si va a renovar el estado de excepción nuevamente y nosotros estaremos ahí para respaldar una vez más al gobierno en este tema, porque ahí no podemos perdernos. Diputado, hoy en los cuatro séptimos fue aprobada finalmente esta rebaja de los quórums en el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados. Primero, ¿usted cree que se va a poner prontamente en tabla en la comisión? Y lo otro, ¿va a tener el respaldo del Partido Comunista, del Frente Amplio, que no han apoyado quizás con tanta fuerza o con tanta alegría o con tanta convicción muchos de los proyectos enviados desde la moneda? Mire, yo creo que a esta altura, Dau, ya está absolutamente claro que ni el proyecto de cuatro séptimos ni ningún otro que se tramite en el Senado o en la Cámara va a cargar la balanza ni hacia el apruebo ni hacia el rechazo. La gente está en otra, la gente está preocupada hoy día de informarse, de leer el texto, de destacar lo positivo, de poner también el acento en aquellas dudas y a partir de ahí formarse sus convicciones y tomar la mejor decisión que crea para el futuro de nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa en el Congreso? O estas discusiones o preocupaciones que son propias del mundo político no creo que sean realmente las preocupaciones de la sociedad, de la comunidad y por eso no creo que incida. Entonces yo creo que si desde la centro izquierda siempre hemos pedido bajar los coros para terminar con los amarres constitucionales, ¿verdad? Que impiden hacer cambios y transformaciones y hoy día tenemos una oportunidad y una garantía de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzar? Yo personalmente creo que hay que avanzar con el proyecto de los cuatro séptimos, tenemos que apoyarlo, no vamos a poner ninguna traba a esa tramitación, muy por el contrario, la vamos a respaldar porque sin duda alguna ya se abrió el gobierno. Además es cuando el presidente Boric se pone en el escenario del 5 de septiembre y dice que tiene que fijarse un nuevo proceso constituyente en ese caso, bueno, necesita una reforma constitucional y este puede ser perfectamente un vehículo que facilite también las cosas en esa situación. Diputado, muy cortito, la presidenta Bachelet, si le espera algún gesto más allá del verbo, una acción de ella a favor de la prueba. Bueno, me pone muy contento primero que llegue la expresidenta Bachelet a Chile cantando a Pablo Milanés y que nos llene a todos de esperanza y de alegría. Yo creo que la presidenta Bachelet es muy querida por muchos de nosotros, es muy respetada y sin duda es la persona que en nuestro país inició este proceso constituyente y puede ser la persona que a lo mejor lo termine porque sin duda alguna que puede terminar cargando la balanza. A mí me tocó, Davor, organizar el primer cabildo ciudadano por una nueva constitución en el gobierno de la expresidenta Bachelet en la región de O'Higgins. Fue una experiencia riquísima. Más de 500, 600 dirigentes sociales participando activamente ya en aquel entonces y lamentablemente en ese momento se frustró esa posibilidad. A lo mejor si hubiéramos hecho el cambio constitucional en aquel entonces no hubiéramos evitado la crisis social y todo el proceso que hemos tenido que vivir ahora. Lamentablemente no fue así, la realidad es otra, pero yo creo que esa esperanza y esa alegría que nos manifiesta la presidenta Bachelet es total y absolutamente sincera y la valoramos bastante. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados y diputadas, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Davor. Buenas noches.